Hola amigos, mi nombre es Marisol León Chirinos y soy médico veterinario de profesión y etóloga clínica. Te invito a participar en este curso taller sobre comportamiento canino. Aquí podrás entender por qué tu perro se comporta de esa manera, que muchas veces hace tan difícil convivir con él. Tendremos una sección dirigida a revisar casos que podrás compartir y juntos encontrar la mejor manera de ayudar a tu mascota. ¡Te esperamos!